Tal vez ya no tienes huellas Estás muerto wey, ya no tienes temperatura en los dedos, por eso no te hace caso O tu huella ya está borrada wey, tanto que juegas Si, ya te vi Te defiendo chiquita No le avises, no le avises donde estoy, no le avises Aquí están los dos Si ¿Ya intentaste reinstalar el juego? Ah mames, me voy a tardar un día wey Viene, viene, viene Cuidado ¿Dónde? Ay hijo de su perra madre Me vuelvo 7 del 7, te doy unas wey, ven No, pero este wey tiene que llevar el 7 ¿A dónde vas Baxter? Ya nos exhibiste Ah, es que me vieron eh, me estaban disparando a mi Ese wey Uff ¿Por qué lloras así mi amor? No digas eso pequeño También de este lado Las casas, por las casas Mira, viene aquí Uy, me deslumbra la luz Uy, la madre Viene más gente acá atrás, eh Muchas gracias amigo, sos lo más Ojo, aquí tengo gente Ah, no mames, estaba un tiro ese güey O era un bot No sé güey Hay gente en Midstain güey, a morir Watch out Awesome Aquí, edificio de atrás Muertos, era el último A reserva que hay otro equipo No sé güey No, güey, aquí abajo No, güey, aquí abajo No, güey, aquí abajo No, güey, aquí abajo Tiene que morir Y nomás era un real Y dos bots Ah, no mames, güey, ya me fui güey Ah, atrás cayó la banda, eh ¿Dónde güey? ¿Dónde? Ah, si traes el gancho Va Va Dile que se calla la flaca No, güey, aquí abajo No sé, ¿están la banda ahí güey? A lo mejor están escondiditos, bien calladitos Sí, güey, ya las escuché ¿Están? Ya las escuché Sí, güey No, pues de puta madre rata Y se están moviendo Están abajo Aquí tengo una rata Están abajo, eh Hay uno abajo Está aquí abajo Está aquí abajo de nosotros Ese A ver, déjame ver si está el otro todavía ahí Viene otro acá Por fuera ¿Te gancho? ¿Papi? ¿Domingo? ¿Qué cae? ¿Ana? ¡Verdad! ¡Ataque la marca! ¡Verdad! ¡Verdad! Tiene cargador de 50 este chico de aquí Cargador de 50 Cargador de 50 Cargador de 50 Deja de estar uniendo con nosotros Traigo una Esto es gracioso está winner winner chicken deer